... Decenas de camioneros independientes protestaron porque no les han pagado el sueldo desde hace más de tres meses. Los trabajadores piden la intervención de Cementos de México ya que la empresa mueve productos de Cemex. Estos trabajadores independientes no están protegidos por un sindicato y argumentan que sus familias están padeciendo de hambre. Más que todo me preocupo por la comida de ellos porque no tenían ni que darles de comer. Imagínense, mi esposa es el único sostén de todos y somos en realidad seis niños y mi esposo y yo y mi suero somos bastante. Y se me hace bien difícil porque imagínense la tristeza tan grande. Y por su parte la empresa Cemex en un comunicado dijo que ellos sí le han pagado puntualmente al contratista Lonsdale por lo que ellos han cumplido con sus obligaciones financieras. Un grupo de trabajadores y sus familias llegaron hasta las puertas de una compañía para exigir un alto a los supuestos abusos. Dice ya basta y por eso pasamos con nuestro compañero Julio César Ortiz para que nos cuente qué es lo que ocurre. Julio César, buenas tardes. ¿Qué queremos? Justicia. ¡Pueblo, ahora! Los conocimos en pie de protesta a principios de abril y hoy los encontramos con la misma determinación en el mismo lugar a fines de mayo. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Decenas de camioneros independientes y sus familias que por más de dos meses han estado sobre este camino polvoso exigiendo que se les paguen cientos de horas trabajadas. 2.833. Solo a José se le deben 13.500 dólares. Hemos estado sufriendo porque me pregunta papá, ya no hay leche. Días después de nuestro reportaje en abril, la compañía subcontratista de transporte en Lonsdale Tracking Incorporated, quien brinda servicios de transporte a la empresa Cemex, solo les pagó una fracción de lo que se les debe a estos trabajadores. Es por eso que ellos siguen aquí. Aquí en el sol batallando, asoleándonos, día tras día, como yo desde el año pasado que estoy con mis pagos atrasada, pagando puro interés al banco. Sin embargo, hoy llegó la solidaridad de varios sindicatos empacada en bolsas de plástico para que los camioneros independientes no se den por vencidos. Mandado para el estómago, esperanza en latas de sopa para el corazón. Y es que la ley no permite que camioneros independientes se sindicalicen por considerar a su camión como una mini empresa. Pero no hay ninguna ley que diga que no les podemos ayudar, que no podemos traerles comidas, que no podemos ayudarles a pagar su renta, no les podemos ayudar a pagar sus biles. Los camioneros entregaron cada bolsa de mandado con el corazón en la mano. Todo lo que llevan ahí, cereal, galletitas, que no se les haga poquito, de verdad, creanlo que lo traemos todos mis compañeros con mucho corazón. Para unos, solo unas latas o una caja de galletas. Para José, que tiene seis hijos. Cuando se tiene hambre, es algo que es tan valioso como una barra de oro. Aunque los camioneros no saben hasta qué día se les pagará el salario que se les debe, estarán aquí junto a sus familias dispuestos no solamente a pedir su dinero, pero también demandarle a la compañía principal del sur de California, de Cimex, que deshaga cualquier trato que tenga con el contratista Lanzel Tracking Incorporated, que hasta el momento el dueño no ha querido darle la cara a la prensa. En Azusa, California, Julio César Ortiz, Noticias Univisión 34. Y cambiando de tema, en el área de Azusa, decenas de camioneros también quieren que se les haga justicia. En efecto, aseguran que no les han pagado. Nuestra compañera Socorro Cruz nos informa que hacen esos trabajadores y sus familias para sobrevivir. Socorro. Gracias, buenas tardes. Sus historias son desgarradoras y sus gritos de justicia reflejan el dolor de su situación. Son trabajadores que solo piden se les pague lo justo. Este es el clamor de choferes indignados hartos de los presuntos abusos laborales que sufren a manos de David Lanzel, quien contrata a cada uno de estos trabajadores independientes para transportar la carga de la compañía Cimex. Él al mismo tiempo tiene un contrato con Cimex. Entonces a Cimex le paga a él, pero él durante los últimos, como le digo, casi lo que va de este año prácticamente se ha desatendido de nosotros, no nos ha pagado. Los camioneros dicen tener meses sin recibir un solo pago y alegan que cuando el contratista les ha dado cheques, estos no tienen fondos. De febrero me quedó doblando mil dólares todavía, que supuestamente él me había dado que nunca me dio. O sea, él pone excusas para no pagar completo. ¿Cuánto le deben? Yo calculo que si son 10 mil es poquito. Ahora los choferes quieren presionar a Cimex para que rompa el contrato con Lanzel o una vez que este se venza no lo vuelvan a renovar. Intentamos comunicarnos con representantes de Cimex y Lanzel, pero no estuvieron disponibles para hacer comentarios. Es sinvergüenza porque se imagina a todos, los trae sufriendo a todos, a todos, no más a mi esposo, a todos los que están trabajando para él. Este trabajador y padre de familia no pudo contener el llanto, ya que ahora sostiene a su familia con tarjetas de crédito. A mí me debe 13 mil 500 dólares y pues hasta ahorita yo necesito ese dinero para darles de comer y para pagar mis billes, para mi renta. Hemos intentado comunicarnos con Cimex para obtener una declaración, pero hasta el momento esta compañía mexicana no ha dado declaraciones. Lo mantendremos, por supuesto, informado sobre la suerte que tengan estos trabajadores en los próximos días. Soy Socorro Cruz. Más adelante un avance de lo que ya estamos trabajando para las noticias de las 9. Volvemos con ustedes. Claro que sí. Muchísimas gracias a Socorro Cruz.